Bienvenida a todos ustedes al Congreso del Sistema Incorporado, el Sexto Congreso, que hoy llamamos ITACA. ITACA es un acrónimo de las habilidades que creemos que los maestros deben tener hoy en día. Integrar, transformar, aprender, conocer y aplicar. Son palabras claves que definen los retos que los maestros tenemos en el Salón de clase. En este Congreso los invitamos a relajarse. Primer ingrediente importante para que puedan absorber y disfrutar de todas las actividades que se van a llevar a cabo. Estas actividades tienen un objetivo, ayudarlos a reinventarse, a transformarse en un docente que pueda enfrentar los retos que estamos teniendo en la actualidad. Les agradezco que hayan encontrado la manera de salir del Salón de clase para estar hoy aquí. Es la pasión por enseñar, es el ingrediente que compartimos todos los que estamos aquí. Y en DEGIRE hemos trabajado mucho para preparar un Congreso que pudiera de alguna manera cubrir todas las áreas de interés. Durante este Congreso queremos acompañarlos en sus reflexiones, a la vez que compartimos con ustedes nuevos temas que ayudarán a disfrutar más cada día en el Salón de clase. Cuando se registraron, les entregaron una mochila, esa mochila es simbólica, porque no solo les permite ponerse en el lugar del alumno, hoy cambian de zapatos. Se ponen desde el punto de vista que sus alumnos comparten todos los días, hoy van a aprender, aprender de los grandes ponentes que hemos traído para ustedes, pero también de sus compañeros. Porque ellos tienen una enorme experiencia sorteando los mismos mares que ustedes navegan. Los invitamos a llenar esa mochila de todas las ideas, los conocimientos y los buenos tips que se van a llevar durante este Congreso. Y el lunes, cuando lleguen al Salón de clase, la voltean, hacían su escritorio, para que todos esos conocimientos los puedan empezar a aplicar uno a uno. Empiecen por el que menos miedo les dé, por el que menos reto suponga, y de ahí arranquen, innovando, transformando, aplicando lo que están conociendo. Su mochila lleva también un vaso, producto de la genialidad de un equipo que diseña todas las cosas en de gire. En ese vaso, si lo giran, van a encontrar que tiene cuadritos que les dan retos cada mañana cuando se tomen su café para atreverse a transformarse en un maestro más actual que pueda conectar con sus alumnos. Y déjenme decirles que un Congreso como el que estamos teniendo durante estos tres días, no se puede llevar a cabo sin la enorme ayuda de muchísima gente. Y quiero aprovechar para dar las gracias a Marta Páramo por la idea, por el concepto que diseñó Marta. Muchas gracias, muchas gracias. Es la idea detrás de recuperar la lucha de Odiseo en un viaje en el que lo que les queremos reiterar constantemente es que lo más importante no es a dónde llegan, sino el camino que van a transitar para llegar. Marta también reescribió el poema de Carafi, adaptándolo para ustedes. Los invito a leerlo en los banners que están en el Salón Juárez y también a escucharlo en la maravillosa voz de José Antonio López III en nuestra página del Congreso. Esa es realmente la filosofía detrás del Congreso. Gracias también a Olga Rey por todas sus maravillosas ideas, conexiones y asistencia para contactar a la gente que hace posible la transmisión del conocimiento en este Congreso. Gracias. Por transformar nuestras ideas en realidades. A Lorena, a María Elena y al Ingenier Chiquete. A todos los chicos de cómputo por ayudarnos a sortear los retos que el registro del Congreso nos han dado. Sin ellos, ustedes hoy no podrían estar aquí. al maestro Lorenzo Sánchez y a todos los chicos de su subdirección por trabajar en el presupuesto que cubre cada uno de los detalles que ustedes ven al doctor Sosaya, a su gente de revalidación la licenciada Castillo, los chicos de certificación al maestro Alejandro Ruiz Ocampo y el gran equipo de incorporación que nos ha estado apoyando a toda la gente de DEGIRE que está aquí pero también a la que se quedó porque la Dirección General de Incorporación y Revalidación da servicio estos tres días y tenemos que seguir teniendo gente que nos represente gracias a cada uno de ustedes por encontrar la forma y la motivación para estar hoy aquí en este Congreso esperamos que el esfuerzo que hemos hecho durante este año de planeación realmente se reditúe en satisfacción, motivación y mucha energía para cada uno de ustedes y para inaugurar este Congreso estamos de gala tenemos la presencia de la doctora Rosario Busquets que nos va a compartir muchos años de experiencia trabajando con padres de familia docentes y jóvenes la doctora Rosario Busquets nos compartirá hoy un tema que en DEGIRE hemos encontrado que es relevante educación socioemocional créanme maestros que en DEGIRE sabemos valoramos los retos emocionales y las responsabilidades que tienen ustedes en el salto de clase y también los que están hoy aquí que tienen tareas administrativas los enormes retos que una ciudad como la nuestra tiene cada día la parte de seguridad las tensiones en las nuevas familias los jóvenes que enfrentan una enorme problemática con las redes sociales que a veces actúan a favor y a veces en contra las responsabilidades que tienen ustedes para con la DEGIRE y para con su escuela para los alumnos y ya no digamos corregir todos los trabajos y las tareas que les dejamos así es que la doctora Busquets nos va a compartir hoy un tema que nos ayudará a enredarnos y ubicarnos en la educación déjenme platicarles un poco del currículum de la doctora Busquets nació en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en psicología en la Universidad de Anáhuac la especialidad en terapia breve en el Instituto Mexicano de Terapia Breve ha realizado diversos diplomados relacionados con la terapia colaborativa enfoques postmodernos trastornos de alimentación tanatología y ha sumado innumerables horas de supervisión clínica trabajando en diversas áreas del campo de la educación y la psicología clínica la doctora Busquets trabajó en el Departamento de Educación Preescolar de CAPEP el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar y como responsable del área de proyectos educativos simultáneamente formó parte del Centro Neuropsicopedagógico realizando evaluaciones a niños y adolescentes e impartiendo orientación familiar inició como conferencista en temas relacionados con límites y disciplina así como dando cursos de orientación sexual a niños de primaria en diferentes escuelas ha ejercido como psicóloga escolar y como responsable de las áreas educativas en el MUNAL el Museo Nacional de Arte el MUCA el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM siempre alternando estas funciones con su práctica privada si quieren oír más de la doctora Busquets no se la pierdan en su programa que conduce Chayo Contigo de lunes a viernes en Radio Joya 93.7 FM así es que les pido que le den la más cordial bienvenida un aplauso para ella Chayo muchas gracias por estar hoy aquí y la de no le tos que sé que es importante todo lo que tiene que compartirnos los dejo con ellas muchas gracias a todos gracias a ti pues buenos días cuando me dijeron que iba a formar parte del congreso dije pues ojalá me den como 18 horas porque la temática que me solicitaron es una temática bien complicada y es una temática bien complicada porque siempre que estamos hablando de formación humana la herramienta de trabajo soy yo y es el otro no es lo que aprendemos a hacer no es la escritura no es si les enseñamos matemáticas la formación humana tiene que ver con el tipo de persona en el que el otro se va a convertir y en el que dado el tipo de persona que yo soy voy a tener influencia sobre el tipo de persona en quien se va a convertir el otro y ahí una de las principales situaciones que tenemos que considerar es que no hay forma de no equivocarnos así es que además de todo tenemos que incorporar el error como uno de los elementos que va a formar parte de la interacción en la forma de trabajo constante cuando tengo sesiones de trabajo con maestros siempre les hago una invitación todos los que estamos aquí sabemos por experiencia que cuando la responsabilidad se comparte se diluye ya nadie es culpable de nada siempre la culpa la tiene otro y cuando hablamos de cuestiones que están relacionadas con el funcionamiento de un sistema escolarizado en donde habemos tantas autoridades metidas ahí porque todos en alguna medida a excepción de los alumnos tienen algún grado de autoridad y entonces resulta que se vuelve bien fácil que todo aquello que se genere como error o como defecto en el funcionamiento o como algo que haya que mejorar es mucho más fácil que nos veamos invitados a decir es él es ella es que la dirección no nos apoya o la otra que nos encanta como maestros los papás son un problema los papás habría que poner una bomba que desaparezcan los papás nos dejen a los chicos porque nosotros sí sabríamos cómo educarlos el problema es que los papás boicotan todo lo que nosotros queremos hacer porque nosotros sí sabemos lo que ese chico merita y sí sabemos lo que tendríamos que hacer ah pero el papá lo premia el papá viene y lo defiende y entonces yo no puedo educar por culpa de los papás del chico y la verdad es que en la medida en la que los papás y los maestros nos hemos vuelto ese segundo matrimonio que está en conflicto ellos consideran que nosotros no hacemos lo suficiente por sus hijos y nosotros consideramos que ellos los echan a perder y no nos permiten educar total que en el camino entre que me peleo con la dirección de la escuela entre que me peleo con los papás y entre que los chicos están pasando por esta linda etapa de la adolescencia acabamos quedándonos en un punto en el que parece que nadie agarra la papa caliente estos congresos se vuelven interesantes por muchas razones primero porque nos dejan venir a sentarnos un rato en lugar de estar frente a grupo que es bastante más complicado y cansado pero además se vuelve algo padre porque nos permite detectar los errores que cometen todos los demás que forman parte de la institución en la que estamos nosotros y nos permite saber en qué tengo razón y entonces la gran tentación de estar hoy sentados aquí en este congreso es que van a poder detectar como todo el mundo tiene la culpa y como que bueno que vino fulanita para que oiga a ver si ahora ya entiende y todo el tiempo oímos con las orejas ajenas todo el tiempo a ver si entendió cuando uno está parado de este lado es muy impresionante ver como voltean los ojos así como de veras está poniendo atención que oiga eso es lo que le hemos dicho siempre eso entonces vengo a escuchar para los demás y la gran invitación que yo les haría es que traten de olvidarse de todos los demás y busquen identificar que de lo que van a escuchar a lo largo del congreso es algo que les da elementos para que ustedes reafirmen lo que a mí me falta lo que me confirma que bueno que bueno siempre necesitamos oír no voy mal ok por ahí me tengo que seguir aunque me esté costando trabajo pero sobre todo de lo que se trata es de crecimiento y hay una circunstancia que hay que considerar adicional a esto cuando estamos en congresos y cuando estamos trabajando con chavos y es que suele haber un error en la cabeza de los maestros si yo soy el maestro de química de física de matemáticas de la materia que quieran yo creo que como yo soy bueno y yo sé de eso yo voy a venir me voy a parar frente al grupo y les voy a dar la clase de aquello en lo que yo soy bueno y parecería que eso es lo único que importa pero es verdad además de que tienes que saber de aquello para lo cual te contrataron tienes que saber sobre el desarrollo de la adolescencia porque tu proceso no es venir y pararte y dar clases de antropología tu proceso es dar clases de antropología y usar la antropología como parte de un proceso formativo para tu alumno y por lo tanto tú te vuelves aunque no lo quieras un modelo por eso cuando se habla de las habilidades socioemocionales si importa el tipo de persona que tú eres y si importa cómo manejas tú tus emociones porque no podemos decir a ver yo traía muy linda mi clase muy bien preparada yo soy alguien tranquilo soy alguien que sé hacer las cosas pero es que ellos me sacan de quicio no fíjate que no te puede sacar de quicio nadie tienes que desarrollar algo que se llama templanza y no lo digo en el sentido religioso la templanza es esa capacidad que le da a la gelatina la grenetina para a pesar de parecer un postre muy frágil y que tiembla y que hay que tratar con cuidado porque la gelatina se ve muy delicadita es capaz de recibir el cuchillo le parten la rebanada tiembla toda sacamos la rebanada y la gelatina se vuelve a quedar quieta el cuchillo es todo adolescente hay unos más de plástico y hay otros que tienen más este filo del que necesitarían para partir una gelatina pero la importancia está en cuánta grenetina hay en mí que me permite saber que aunque no hay forma de no vibrar frente al enfrentamiento de un adolescente yo no puedo perder el piso porque el adulto aquí soy yo les voy a decir algo que puede ser terrible o sonar muy frustrante porque hasta el momento a papá y mamá le exige que tengan que tener un diploma de buenos papás para poder ser padres por lo tanto papá y mamá tienen permiso de equivocarse ustedes si tienen una formación profesional y además pasa algo que puede parecer muy burdo cuando hablamos tan filosóficamente del proceso educativo pero ustedes les pagan por hacer lo que hacen por lo tanto no se pueden equivocar con tanta facilidad tienen que responder frente a esto ustedes están capacitados para pero repito no nada más para dar la clase que les toca sino también para tener un compromiso a nivel personal en su formación y en el manejo de su carácter de su temperamento de sus emociones porque modelan constantemente cuál es la forma correcta de relacionarse frente a las situaciones frustrantes frente a los desacuerdos frente a las situaciones de malestar y en ese proceso ustedes van a estar todo el tiempo sirviendo de un modelo que los alumnos van a seguir parecería que no porque a lo mejor tienes la mala pata de ser el maestro que le cae regordo a tu alumno también le estás modelando porque uno no escoge quién nos modela y quién no uno está expuesto ante la vida y por lo tanto todo lo que sucede de ahí y en ese proceso de modelaje yo estoy marcando en alguna medida quién es este chavo y qué está aprendiendo de mí en este proceso no sabe realmente quiénes son los maestros que nos marcan no en el momento en el que nos estamos teniendo es un proceso de futuro bueno si yo les pudiera preguntar porque tuviéramos las 18 horas que me encantarían para decirles qué maestro te marcó de qué maestro te acuerdas hoy sabrían y serían conscientes de maestros que no suelen ser muchos los que nos marcan suelen ser pocos pero hoy sabrían y en su momento no no tuvieron mayor nivel de conciencia nosotros impactamos la formación humana de nuestros alumnos por lo tanto de casualidad estás dando clase de una materia en particular lo que importa es toda la experiencia que generas al interior del aula porque además aquí entra en juego quién es tu adolescente y los adolescentes escupan para arriba a ellos les cae el escupitajo pero de momento que te lo están echando a ti el 90% de la calificación de tu alumno sobre tu materia es la opinión que tu alumno te está dando acerca de quién eres tú no de qué tipo de maestro eres de quién eres tú como persona porque los chicos dicen ah no yo no me voy a sacar de una calificación si es pésimo maestro se va a creer mucho y entonces resulta que con un orgullo absoluto se sacan cinco para ver si así tú entiendes lo mal maestro que eres el pobre sope no se da cuenta que el que repueba la materia es él ok pero de entrada está corroborado que hay un vínculo emocional puesto en la calificación a través de la cual el chavo te está queriendo comunicar cosas ¿por qué? bueno porque es una época de mucha torpeza y porque es una época en donde los chavos están poniendo todo aquello a lo que aspiran en una evaluación que requiere que tú sepas que él hace lo que hace que él decide hacerlo no porque te está obedeciendo porque la obediencia en la época adolescente para un chico es un dolor de orgullo personal yo repito constantemente que los chicos tienen la dignidad puesta en el lugar equivocado es parte de la torpeza de ser adolescente y entonces se sienten humillados cuando te obedecen así es que le necesitas caer bien para que no le importe mucho obedecer para que no le importe mucho que tú estés contento gracias a su calificación y entonces se necesita generar un vínculo nada más que no nos confundamos el vínculo no implica que tengo que ser el mejor amigo de mi alumno porque esa idea es tan equivocada como la de los papás que consideran que tienen que ser amigos de sus hijos no se trata de esto no se trata de que me cuente sus confidencias y que platiquemos y que entonces yo sea buena onda y aliviane las normas de la escuela para ganarme su aprobación y su cariño no se trata de esto se trata de que tu alumno se sienta visto por ti que sepa que cuando lo saludas y lo ves a los ojos hiciste contacto así es que cosas tan básicas como fulanito tu trabajo sutanito tu trabajo gracias por en lugar de a ver entreguen todos ¿no? y vienen y te lo dan y casi lo agarras así y ni volteas y lo ves y además otra no te equivoques diciéndole otro nombre porque eso atenta contra su orgullo de una forma verdaderamente importante y entonces de entrada ellos piensan ni sabe quién soy y de por sí no necesitan pretextos para ir a justificar en su casa que esa calificación no es la de ellos que es la que tú le pusiste porque la traes contra él si aparte de todo te equivocaste de nombre no bueno si no sabe quién soy y hay una susceptibilidad muy muy clara en términos de dónde están parados frente a las cosas de la vida diaria hay una base frente a la cual conforme ha ido pasando el tiempo en esta práctica profesional de asesorar maestros en escuelas que cada vez gano con mayor ahínco y a lo mejor van a oír un tono muy determinante en la forma en la que hago los planteamientos pero tiene que ver con la certeza que he venido ganando a lo largo de 30 años de estar corroborando en el trabajo con las escuelas como es muy importante que entendamos que todo lo socioemocional tiene una plataforma que si no está todo lo socioemocional va a ser puro rollo y esa plataforma son los límites y la disciplina que hay en la escuela así es que voy a intentar hacer un planteamiento que va a ir de lo general de la escuela al interior de tu salón y tu trato directo con tu alumno y hablo de tu alumno no de tus alumnos justo para dejar muy no sé cuál sería la palabra pero para insistir suficiente que no se te olvide que cuando piensas en que eres maestro no tienes que pensar en los alumnos en el grupo tienes que pensar en tu alumno ¿cuántos? los que tengas 23, 25, 30 tu alumno porque si no los vemos y los pensamos en lo individual y los pensamos en masa y en grupo se nos pierden en el proceso y nos solemos quedar con aquellos alumnos los que acaban respetando de alguna manera lo que me reafirma a mí que soy buen maestro y entonces solemos quedarnos en nuestra mente y en nuestra forma de planear nuestra interacción con el grupo con aquellos chicos que me reafirman que soy buen maestro y son los chicos que se vuelven el alumno que todo maestro desearía y se nos pierden de vista los otros no eres maestro de cada uno de los alumnos que tienes en cada uno de los salones en donde des clase espero que en ninguna de las escuelas de los que están aquí presentes exista una panchita porque mi ejemplo va a ser de panchita y una vez hice esto sin preguntar y cuando terminé la asesoría salí y estaba panchita llorando allá afuera porque la había puesto en evidencia aunque ella ni era la que hacía nada de las actividades que yo dije pero voy a hablar de panchita pero panchita es X resulta que tu escuela es una escuela en la que se entra a las 7 de la mañana y hay 10 minutos de tolerancia para que tu alumno entre al salón y panchita es la encargada de estar en la puerta y resulta que a las 7 10 de la mañana panchita debe venir corriendo a un chico y entonces panchita piensa que se apure ¿no? ¿cómo le voy a cerrar la puerta a las 7 10? ¿no? si ahí viene así es que le hace la seña al chico para que corra ¿no? el chico viene corriendo o el coche viene entrando y entonces se baja y viene como loco ¿no? y entonces logra entrar a la escuela a las 7 12 ¿no? panchita cierra la puerta y le dice ya córrele a tu salón ándale apúrate este chico que corrió como loco para lograr entrar ya después se le acaba la prisa ya está adentro y entonces se va caminando al salón ya agotado en el camino pues como que mejor aprovecha de una vez va al baño ¿no? y si se encuentra el bebedero pues de una vez toma agua toca el que acaba acaba entrando a su salón a las 7 15 o a las 7 20 el maestro ya repartió actividades puso a los chicos a trabajar en equipo y cuando ya está todo andando llega el fulanito a la puerta voy a pasar ¿quién te dejó entrar? panchita ¿por qué yo ya estoy tarde? ah no es que es que pasé al baño no perdón pero la tolerancia era 7 10 así es que no puedes entrar a la clase vete a la dirección el chico se va a la dirección y tú quedas aquí esa persona me dejó pasar ¿y por qué no te dejó pasar? pues porque llegué tarde ¿y por qué entraste? porque me dejó entrar panchita ok ¿qué hacemos con esta cosa aquí no? hablamos para que vengan por ella o como que ¿qué hacemos? entonces quien sea el responsable de esa área ya sea director tutor o lo que sea agarra al chico y dice no a ver ¿cómo va a perder el tiempo? ok de verdad de por sí y va mal en la escuela ¿no? a ver ven y lo acompaña al salón se para en la puerta y le dice al maestro recibelo por favor luego te explico es que quiere decir deja pasar al chico dice a ver espérate a ver ¿dónde te vas a sentar? a ver acá con estos explíquenle entonces le diga que se sienta ¿qué pasó? ah no es que fui al baño es que la directora es que no ha sido cállense explíquenle de qué se trata y pónganse a trabajar los chicos empiezan a explicarle pero siempre que tienes un grupo y alguien le empieza a explicar a estos y empiezan a hablar eso le da permiso a los otros para también conversar porque esa es una oportunidad que nadie tiene que perder hay que ser justos ¿no? entonces hay que platicar y entonces el maestro que ya tenía todo bajo control empieza con a ver ¿cuál da en silencio? es que nomás le pedí el sacapuntas es que es que pues ellos es que ellos están hablando sí pero a ver a él le están explicando por qué a ver por favor y otra vez se pone arremolinada la clase el tema es que este maestro está furioso ¿no? porque ya les organizaron su salón y él tenía todo muy bien preparado y muy listo finalmente la clase termina sale de la clase el maestro se encuentra otro maestro afuera ¿qué onda? ¿qué pasó? no sé cuándo es que está Panchita no entiende deja entrar a los niños entonces me llegan tarde y entonces hace un relajo y ah sí a mí el otro día también me lo hizo pero mientras estos dos maestros platican en el pasillo pasa alguien por el pasillo que es amiga de Panchita y oye y entonces va y le dice a Panchita ¿qué onda? ¿qué pasó? que el maestro fulanito ya estaba diciendo que ¿qué? yo no hice nada ¿de qué o qué? no pues que entró tarde ¡ay! que no exagere ¡un minuto! o sea por Dios por un minuto ya están haciendo un drama no es que ese profesor siempre siempre se la pasa haciendo sí entonces ya empezamos a hacer bandos al interior de la escuela el tema es que esto se puede ir complicando porque Panchita sigue sintiendo que ella fue muy buena persona y que bajo el criterio que ella utilizó la verdad es que este chico se iba a perder toda una mañana de clase por haber llegado un minuto tarde ella sí tiene criterio ella sí ve por el bien del niño lo que pasa es que el otro profesor es un flojo fíjate ¿eh? ¿cuál es el trabajo que le costaba haberlo incorporado? a ver qué sucede el tema es que mañana este chico no llega a las 7.11 llega a las 7.14 hay que son tres minutos más y empezamos a descubrir en la medida en la que vamos aflojando la regla porque qué tanto es tantito cuando nos damos cuenta ya tenemos una escuela en donde cada quien llega a la hora que se le pega la gana todos los alumnos entran cuando quieren y si yo soy el maestro y de todas maneras voy a tener que recibir a los chicos que lleguen tarde porque me los meten al salón pero en lugar de empezar la clase a las 7 pues mejor la empiezo a las 7.15 ya que estén todos paso lista y no trabajo tres veces diciendo las cosas que tenía que haber dicho y entonces resulta que cuando nos empezamos a dar cuenta pues ya se empezó a hacer ahí un aflojadero terrorífico ¿qué pasa con esto? las reglas son la forma en la que se traduce al interior de un sistema ¿cómo son vistos los valores morales de ese sistema? porque aunque las reglas al revés aunque los valores son universales y todo el mundo estaríamos de acuerdo en la solidaridad la verdad el respeto la integridad la honestidad todos estaríamos de acuerdo en esto la realidad es que en cada sistema cada valor se traduce en comportamientos diferentes dependiendo del contexto en el que estamos el respeto requiere comportamientos distintos si estás dentro de un templo que si estás en un salón de boda que si estás en el salón de clase que si estás en clase de matemáticas que si estás en clase de música se ve distinto y lo que me traduce cómo se ve ese valor moral en el comportamiento es el reglamento el reglamento me dice que tú muestras respeto a la hora de entrar al salón si llegas al salón entre las 7 y las 7 y 10 es que las 7 11 es un minuto tarde no las 7 11 son 11 minutos tarde los 10 minutos eran un tiempo de tolerancia por si se te atora algo pero no para que planees llegar a las 7 y 10 el problema es que mientras Panchita deja entrar a las 7 11 y a las 7 12 porque lo que ella pone en evaluación es de 7 11 a 3 de la tarde se va a perder clases pues esos dos minutos no son tan importantes que entre cualquier tonto entiende que hay que ser considerado con esos dos minutos frente a todo lo que se pierde el problema es que Panchita está teniendo una visión de corto plazo está teniendo una visión inmediata lo que está viendo es la medición de lo que su vista alcanza a evaluar pero no está viendo la visión de largo plazo y todos los que nos dedicamos a la educación padres y maestros tenemos que contemplar que tenemos que desarrollar una visión bifocal tengo que ver el momento pero tengo que contemplar el adelante porque entonces resulta que si yo le pregunto a una escuela qué tan importante es que haya una buena interacción entre los maestros y eran un buen equipo de trabajo las escuelas me van a decir que por supuesto que es importantísimo el problema es que cuando Panchita está viendo la puerta no está viendo la visión de contexto está viendo solamente la visión de ese momentito con ese chico el problema es que tenemos una escuela de 500 alumnos de 1000 alumnos en donde no sé si todos recuerden o hayan visto fue muy famosa la película del efecto mariposa lo que Panchita hace cuando decide que qué tanto es tantito y deja entrar a este chico y esto desorganiza rebotando en todos los demás elementos de la escuela y descomponiendo la interacción y la armonía en la relación entre todos está impactando sobre algo que ella en ese momento no alcanza a ver y no lo alcanza a ver porque nos educan muy poco y eso es un problema educativo de generaciones enteras nos educan muy poco para evaluar las señales del contexto y para ver las visiones de corto de largo plazo lo aprendemos desde la escuela en donde importa estudiar para el examen de mañana pero si ya está pasado mañana ya no me lo sé ya no importa lo que importa es lo que me voy a sacar mañana cuando Panchita desarrolla visión de contexto y cierra la puerta a las 7-10 está generando dos cosas muy importantes la primera de ellas es que está actuando con la conciencia clara de que ella no es la dueña de la regla ella acata la regla nada más que la acata con otro tipo de comportamiento los demás teniendo que llegar a tiempo para que no le cierren la puerta y alcancen a entrar al salón pero ella teniendo que cerrar la puerta y la verdad es que ser el que aplica la regla nunca es el papel más bonito de la escuela nunca tiene su compensación porque da poder y el poder nos gusta pero lo que ella hace cuando cierra a las 7-10 la puerta es dejar en claro que ella no es dueña de la regla y que lo que está haciendo es teniendo que acatar la regla pero está haciendo una segunda cosa bien importante le está diciendo a ese chico que tiene que modificar sus comportamientos para poder tener acceso a este contexto de tal manera que podríamos jurar sin vivir en la casa de ese chico que mañana lo van a levantar más temprano van a prevenir lo necesario para llegar a tiempo y mañana no va a llegar a las 7-9 va a llegar al 3-7 porque va a cobrar responsabilidad sobre su conducta pero si la conducta siempre va a quedar apapachada porque el otro fue buena onda yo no asumo responsabilidad nunca y por lo tanto fíjense que curioso es si este chico llega a las 7 al salón y el maestro le preguntara cosa que no va a hacer porque pues llegó a tiempo entonces no le va a preguntar pero si el maestro le preguntara ¿por qué entraste? porque llegué temprano fíjense ya no va a decir porque Panchita me dejó pasar va a decir porque yo llegué temprano pero si llega fuera de la norma él quiere eludir la responsabilidad de que se está enojando la persona frente a la cual estoy presentando un comportamiento que ya no se tendría que haber esperado de mí por lo tanto la culpa va a ser de Panchita y en esto muchos de los maestros siempre se enojan porque dicen es que yo fui muy buena onda con el alumno y el alumno no tuvo mayor empacho en echarme de cabeza con la dirección en el momento en que la dirección le preguntó oye ¿y esto por qué? ah pues no sé el profe me dejó el profe dijo entonces decimos ay que he condenado todavía que fui bien buena onda con él y lo tapé me fue y me echó de cabeza hay una idea en los maestros muy equivocada con respecto a que si yo soy buena onda con el alumno me va agradecimiento lealtad y va a ser buena onda conmigo y no el alumno lo que está tratando es de salvar el pellejo en el camino lo que quiere es evitar las consecuencias que no le gustan tener y entonces fíjense resulta que en esa escuela hay una norma que dice que los alumnos no pueden usar el teléfono celular pero el maestro de equis materia decide que ay exagerados no es para tanto el tema es que no lo use pero si lo tiene por ahí afuera y demás y si lo veo no pasa nada mientras no haga lata y no suene el teléfono y no se distraiga y me entregue las cosas que mal da que tenga el teléfono ahí resulta que este chico como este maestro es bien buena onda y empieza a hacer descuidado con el manejo del teléfono y entra el maestro que sigue le ve el teléfono encima de la butaca y le dice entregame el teléfono no, ¿por qué? porque el teléfono no puede estar a la vista tiene que estar guardado y apagado adentro de tu mochila porque si no se confisca no, pero es que es que el profesor de tal materia si nos da permiso y entonces resulta que este maestro que está tratando de mantener las normas dentro del salón se topa con que ahora es el maldito desgraciado de la escuela porque hay uno que es bien buena onda que permite y entonces vuelve a pasar lo mismo que con Panchita se empiezan a generar esquemas en donde yo ya no me voy a enojar con este porque sacó el celular me voy a enojar con el otro que le da permiso de sacar el teléfono y esto empieza a gestarse porque todos los que están en la escuela en el salón en las diferentes clases consideran nuevamente que su visión es una visión de corto plazo lo que me importa es mi materia mi tiempo de clase y cómo compro armonía con estos niños y si estos niños se van a portar mejor si yo los dejo que estén usando el celular o que se queden dormidos pues yo lo permito o que se coman el sándwich dentro del salón yo lo permito con tal de llevar la fiesta en paz para que las cosas funcionen mejor yo les dije hace rato que todos modelamos aunque no queramos así es que ese maestro buena onda le está modelando a cada uno de estos alumnos algo que es la base de la desorganización social solo se respetan las normas con las que estás de acuerdo ¿y saben por qué es peligroso esto? bueno volten a ver nuestro país y con eso se dan una idea pero si nos vamos a contextos más chicos más nuestros se vuelve peligroso porque entonces no habría necesidad de tener normas si yo solo voy a acatar las normas con las que tú estás de acuerdo con las que yo estoy de acuerdo pues quiero decir que lo que yo voy a hacer es andar por la vida a mi venia pues ¿para qué necesito normas? las normas las necesito por una razón muy básica partimos de la idea de que vamos a tener desacuerdo social y la norma nos da una pauta de funcionamiento para que todos actuemos de la misma manera frente a determinadas circunstancias independientemente de cómo pensemos por eso existen las normas porque si todos coincidiéramos en nuestra manera de ver la vida no necesitaríamos estar teniendo que generar normas pues todos estamos de acuerdo todos vamos a actuar igual todos vamos a hacer lo mismo pues ¿cuál es el problema? las normas son un mal necesario porque además de traducirme cómo se ven en este contexto los valores morales que le estoy inculcando a estos chicos me ayudan a unificar criterios de acción y entonces descubrimos que podemos funcionar como comunidad a pesar de no pensar igual pero resulta que si yo me siento el dueño de mi clase mi clase se hace lo que a mí se me pegue la gana porque es mi clase si dieras clases particulares en un contexto tuyo en donde nada más existes tú y tú eres el que pone la norma tienes razón haz lo que quieras si el cliente que te contrata está de acuerdo en que hagas ese manejo adelante el problema es que las normas se requieren cuando funcionamos más de una persona en un contexto pero eso hay normas hasta en una casa que puede haber una pareja que puede haber tres o cuatro miembros en la familia no importa ok las normas surgen como una necesidad una pareja se casa y resulta que cuando él quiere buscar su rastrillo no lo encuentra y ella le dice ay no es que ahí se ve muy feo lo puse en este cajón no a ver espérame pero no yo lo quiero acá no pues yo acá no pues ok está bien ya a ver dejémoslo aquí no nos peleemos perfecto lo dejamos ahí resulta que al otro día cuando lo vuelves a buscar el rastrillo está en otro lado y entonces ¿sabes qué? tenemos que poner una norma acerca de dónde guardamos las cosas y entonces sin darse cuenta están creando un reglamento la escuela es muy evidente tenemos muchísimos años escolarizados para saber que de entrada cuando tenemos un número determinado de miembros hay que poner un reglamento y sobre todo porque ¿qué crees que no nos une el amor romántico del enamoramiento? que es cuando disfrazadamente parece que vamos a estar dispuestos a complacernos en lo que sea ok ya cuando nos damos cuenta que a pesar de que te quieran no quiero complacerte tanto todas las veces ni todo el tiempo y no puedo vivir solo para ti pues entonces empezamos a poner el reglamento pero al principio cuando ponemos una situación escolarizada pues no hay este amor romántico que nos hace creer mágicamente que yo voy a estar dispuesta a complacerte a ti y tú a mí y entonces ponemos un reglamento desde el principio ese reglamento repito y insisto nunca se crea primero siempre se crea primero la visión la visión la misión el objetivo del sistema lo filosófico del sistema y luego se crea el reglamento porque el reglamento surge de ese sistema que ayuda a que todos familias papás alumnos maestros los señores la gente de la CEO las personas de la administración todo el mundo conozca el reglamento y es bien lindo porque todo el mundo incluso hace el reglamento y todo el mundo lo firma y por ahí de finales de septiembre no muy lejos les preguntas qué dice el reglamento y nadie sabe porque todo el mundo sigue creyendo que tiene su propia capacidad para decidir sobre lo que está sucediendo en el reglamento qué sucede en este proceso que tenemos que irnos quitando la idea de que solamente los papás están confundidos con respecto al proceso educativo estaría yo casi segura que todos levantarían la mano si yo les preguntara si no tenemos una crisis de educación en modales en valores en hábitos en todo lo que tiene que ver con el buen comportamiento en los niños y los adolescentes les puedo asegurar que todos levantarían la mano porque hoy tenemos chicos que parece que son adolescentes desde que tienen 8 años chicos que contestan como se les pega la gana que no siguen el hábito de las cosas y que cuando uno los ve relacionarse con sus papás uno dice no bueno cómo es posible que ese papá permita que ese chico le hable así cuando a lo mejor en mi casa el mío me está hablando así pero siempre se ve más bonito todo allá afuera se ve muy claro todo lo que sucede allá afuera en ese proceso educativo los maestros muchas veces nos paramos en un lugar de mucha soberbia y de mucha arrogancia y creemos que los que están equivocados solamente son los papás en sus casas la realidad es que nosotros también nos hemos equivocado mucho y hemos confundido qué nos toca hacer a cada quien en dónde estamos parados y por dónde tendríamos que manejarnos porque cuando como maestros nos tenemos que preguntar qué reglas yo no respeto de la escuela porque me parecen absurdas les aseguro que todos podríamos detectar y determinar qué reglas yo me paso por el arco del triunfo porque se me pega la gana porque no estoy de acuerdo porque me parece que a mí no tienen por qué implementarme eso porque es un absurdo lo que me está pidiendo la escuela porque otra vez vemos la regla solamente en cortito no vemos la regla en su repercusión en relación a los demás y en ese proceso de funcionamiento nos hemos empezado a hacer pelotas porque creemos que respetar la regla es ser mala onda y todos nos queremos sentir buena onda todos y entonces nos encanta una idea que no sirve para nada pero que nos encanta te voy a dar una segunda oportunidad ¿está mal la segunda oportunidad? no si la entendemos bien la segunda oportunidad no quiere decir que hoy cometes la falta te la perdono y te voy a dar una segunda oportunidad para que te sigas portando bien si partimos de la idea de que ser responsable ojo ser responsable no es hacer en todo momento lo que debemos de hacer porque nadie hacemos en todo momento lo que debemos de hacer ser responsable es ser capaz de asumir las consecuencias de lo que decidimos hacer ojalá lo que decidamos hacer es lo que toca hacer pero si no asume las consecuencias de tus actos y te vas a volver igual de responsable que el que hace en todo momento lo que debe preparatoria es bien fácil usar este ejemplo primer día de clases hablamos con los alumnos les decimos qué derecho a faltas tienen vamos a tener al que no falta así tenga peritonitis y vamos a tener al que desde el primer día saca la cuenta perfecta para ver cuántas faltas se puede echar ambos tienen derecho a examen y a veces hasta le va mejor al que se voló las clases que al que se presentó mientras no se pase de cierto número de faltas tiene tanto derecho para el examen como el otro qué quiere decir que la vida nos ofrece la posibilidad de maniobrar para poder establecer cómo quiero funcionar y cómo quiero vivir la vida con mi toque siempre y cuando asumas las consecuencias de lo que hiciste así es que si este chico se presenta a la materia a hacer el examen y te dice la 7 y la 9 yo no la contesto porque no vine te carcajeas de hecho ellos no lo dicen porque ellos saben que está asumido en haber faltado que tenían que haber visto qué onda con a ver quién les pasa lo que dieron si les promediaron si se dio un examen sorpresa así la manga del muerto ellos lo saben bien no se atreven a decir ay yo estas dos no yo no vine porque lo saben han aprendido ese proceso el tema es que nosotros hoy hemos decidido que la primera vez el chavo comete la falta yo no le voy a poner la consecuencia y le voy a dar una segunda oportunidad y resulta que este chico te agradece te jura y te promete gracias gracias no de veras gracias te lo prometo que mañana si te lo prometo si si en serio nosotros nos sentimos muy bien igual que Panchita porque fuimos bien buena onda ok y el chico mañana vuelve a cometer la falta y nos dice algo no perdón perdón es que se me olvidó te juro que se me olvidó es que yo tenía la buena intención pero de veras se me olvidó es que en serio saben por qué se le olvidó porque si es cierto que se le olvidó no te está mintiendo sabes por qué se le olvidó porque como no pagó las consecuencias de sus actos y las personas aprendemos por experiencia la libró y por lo tanto se olvida del asunto en ese instante pero si paga la consecuencia no se le olvida porque si algo nos educa en la vida es el malestar haber pagado el malestar de una circunstancia ojo no les estoy diciendo váyanse a hacer sufrir a sus alumnos es el malestar propio de la vida el que se deriva de mis actos una vez que este chico se acabó quedándose tal cosa porque tuvo que presentar o le bajaron dos décimas de calificación porque presentó el trabajo hasta mañana en esa oportunidad que le dieron y entonces eso le bajó y entonces perdió la exención y entonces no se le vuelve a ir las estadísticas nos dicen que cuando tú dejas sin sanción un comportamiento en nombre de la segunda oportunidad ese chico tiene un 70% de posibilidades de repetir el comportamiento inadecuado pero si tú le dices qué pena le pones la consecuencia y él la paga se invierte la probabilidad y hay un 70% de posibilidades que no repita la falta porque el mérito educativo no está en ti el mérito educativo está en el rol que juegas como autoridad cuando le pones la consecuencia de sus actos somos supervisores en la educación no somos los que educamos hoy papás y maestros piensan que se educa hablando y que se le a ver si hay que explicar ok no se me vayan a quedar con una mala idea al respecto de esto y sobre todo porque no voy a tener el tiempo para explicar bien cómo es el proceso si es importante hablar con ellos pero se habla con ellos hasta que pagó la consecuencia pasó el tiempo después de la consecuencia se restableció su sensación emocional frente a lo que sucedió y entonces me siento y le digo ¿qué pasó? ¿qué pensaste? ¿qué opinaste acerca de lo que sucedió? ¿qué podrías haber hecho distinto? esto es lo que se espera de ti en esta escuela no ¿saben qué hacemos? nos entra una prisa bárbara y entonces todo lo hacemos al mismo momento comete la falta hablamos con él reflexionamos con él le ponemos el castigo le decimos que ok se lo vamos a perdonar la segunda oportunidad y no lo vuelves a hacer y en cinco minutos pasó todo el proceso no hubo digestión mental porque las experiencias los psicólogos decimos se elaboran y para elaborar una experiencia se requiere tiempo y tenemos que acompañar el proceso dándole tiempo y hay un tiempo de ese proceso que tiene que ver con el momento en el que él está pagando las consecuencias de sus actos en donde yo no tengo nada que ver más que supervisar que cumpla la consecuencia de sus actos lo tengo que dejar incluso solo y dejar que viva la experiencia no nosotros queremos reponer reparar rápido estar con él y que entienda y en el en donde de verdad nos hemos perdido mucho los adultos todo lo que trato de hacer que él entienda es para que él pueda ver que de verdad no soy mala onda de verdad tuve razón y entonces les explicamos les explicamos les explicamos les explicamos porque querríamos oír de ellos que nos dijeran ay no ya entendí si tuviste razón yo estuve muy mal no te sientas mal si algo va a ser la base de la educación con los adolescentes es que es una época de desacuerdo constante y yo tengo que poder con el desacuerdo de mi adolescente sin que me valga no 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 se trata de me da lo mismo que me da igual no no se trata de eso pero si se trata de saber que hay una parte del proceso en donde hay malestar en él y en mí y que tengo que tolerar ese malestar y que ese malestar se va a recuperar y que la satisfacción viene una vez que pasé por el proceso pasó la fase de malestar y tú y yo podemos volver a tener una conversación y recuperamos la relación en donde la teníamos antes ni yo diciendo ese problema y que se las arregle no porque tengo que acompañar el proceso pero a veces acompañar el proceso es solo estar al pendiente del proceso no estar junto a él en el proceso y diciéndole ¿ya entendiste que la razón la tenía yo? no a veces van a pasar años para que uno entienda que algo fue razonable no necesariamente que se tuvo la razón que fue razonable lo que sucedió el problema es que entramos en una situación de regresemos a Panchita vamos a suponer que Panchita cierra la puerta y alguien dentro de la escuela ve y le dice oye pero estaban entrando al estacionamiento unos coches sí pero ya son 7-11 qué rígida porque además de todo lo de menos sería si los de acuerdo con nosotros el problema es que los adultos entre nosotros también boicoteamos el proceso educativo qué rígido qué estricto eres no es que se pasa y me es importante dedicar unos minutitos a aclarar qué es ser rígido y qué es ser estricto porque los tenemos muy mal entendidos ser rígido no es hacer respetar la norma establecida eso no es ser rígido ser rígido es no ir adecuando la norma a pesar que las condiciones frente a las cuales la norma se puso ya no existen otra vez ser rígido es no ir adecuando la norma a pesar de que las condiciones frente a las cuales se puso la norma ya no existen el niño de kinder de esta escuela entra a las 9 el chico está en prepa y sigue entrando a las 9 de la mañana no, a ver ubícate y nomás viene tres horas igual que el otro de 9 a 12 no tiene otras condiciones tiene otra capacidad para poner atención tiene otra capacidad para retener información puede quedarse exentado más tiempo tiene mucha más potencial en muchas cosas y por lo tanto vamos a aumentar el número de horas de lectura el número de maestros que cambian y le dan materias de diferentes contextos le voy a exigir más en términos de muchas cosas porque va modificándose la norma pero mientras la norma está vigente la norma se respeta porque además hay un elemento bien importante en las normas toda norma tiene variantes toda norma no hay ninguna norma que no la tenga el alumno tiene que entrar yo sí si no la CEP y todos los horarios de la vida me complican los ejemplos 200 días hábiles el año el alumno deberá de asistir a la escuela 200 días hábiles del año a excepción de enfermedad no sé qué tendrá tal periodo vacacional en caso del fallecimiento no sé cuánto tendrá que traer un probante toda norma tiene implicadas sus variantes así es que un reglamento bien hecho tiene la norma de ante que tiene que tener implicadas esa norma porque si nada más están las reglas no hay nada en ese reglamento ¿qué es ser estricto? ser estricto siempre se va a tener que poner en comparación con otra cosa ¿se es estricto algo? no podemos saber si es estricto o no ¿en comparación a quién? el sistema más estricto escolarizado que conocemos es el sistema militarizado ¿por qué sabemos que es lo más estricto? porque es el sistema en donde hay el mayor número de conductas que tienen reglamentación te dicen de qué color de qué corte el pelo cómo te paras la mirada cómo pones los brazos cómo te acomodas en relación a qué distancia del de adelante todo lo único que no te dicen ahí es en qué tienes que estar pensando porque como no se puede comprobar ni se puede regular entonces puedes pensar en lo que se te pegue la gana pero fuera de eso todo lo demás está regulado me paso a otra escuela en donde te tienes que formar así uniforme toda una serie de planteamientos antes de subir al salón esa escuela es menos estricta que la militarizada pero es más estricta que la escuela en donde a ver se ponen en el patio en silencio quietos y suben en qué orden a qué distancia a qué mientras estés callado con eso cumplimos con la norma esa escuela es menos estricta pero es más estricta que la que les dice sonando la campana nos vemos en el salón ¿tiene mayor importancia una que la otra? ¿educa mejor una que la otra? no porque lo que importa no es cuánta cantidad de reglas tenemos lo que importa es que las reglas que tenemos las cumplimos si tienes tres y las cumples vas a funcionar si tienes 27 y no cumples ninguna no sirve de nada ahora si hay un criterio entre más grande es una escuela más reglas necesita porque la cantidad de personas que somos podemos dar más espacio al caos ¿por qué? porque no tenemos capacidad de control del grupo y de la gente y de las personas que están no es porque todo el tiempo va a haber variantes y va a haber comportamientos excepcionales por parte de algún alumno entonces si tienes una escuela muy grande todos los días vas a tener alumnos que están desorganizando algo y entonces necesitamos más reglas hay escuelas que empiezan siendo muy chiquitas muy caseritas y funcionaban muy bien y de repente en unos años la escuela creció y se les empieza a convertir un caos y dicen no, a ver, espérame ¿qué pasa con esta escuela? es que no no, pues que ya no puede ser servicio casero si ya tienes cinco grupos por año se podía cuando tenías dos grupitos por año de 15 alumnos cada uno ¿no? y entonces podías distribuir pero de repente la misma escuela exige las normas ahora ¿las normas se pueden ir cambiando? claro que sí es un poco pesado pero se puede cada fin de año hacer un análisis de las reglas y decir qué reglas fueron funcionales porque a veces en el camino de la regla descubrimos que la regla sonaba muy linda en teoría pero en la práctica la verdad no era funcional y que entonces tendríamos que hacerle adecuaciones y muchas veces cada año se puede uno sentar con un equipo de gente no con todo el mundo por favor porque se van a matar ¿ok? con quienes tienen autoridad en esa materia para establecer qué reglas van a ajustar cómo las van a ajustar y generar el nuevo reglamento hay escuelas que lo empiezan a hacer cada dos años cada tres años cada cuatro años pero no va a haber escuela que no vaya modificando en alguna medida sus reglas eso le quita a la escuela lo rígida ¿ok? pero lo estricto va a tener que ver con la cantidad de reglas establecidas dependiendo de cómo el sistema funciona pero siempre que se está cumpliendo una regla no se está haciendo rígido ¿qué nos da la sensación de rigidez? que entre más cerquita de donde estaba el límite nos pasamos sentimos hay poquito ¿no? nadie le diría a Panchita que qué rígida es si el chico en lugar de llegar a 7.11 o 7.12 llega al 5 para las 8 y no lo deja entrar diríamos que es cínico ¿ok? la rompió de tal manera que no hay duda entonces en el extremo todos tenemos clarísimo que una mover o modificar o ya no se puede respetar y no eres un malvado el otro te está viendo la cara pero si está cerca a las 7.11 si es rígida Panchita a la vista de quien no entiende cómo se tienen que cumplir las reglas ok y después podríamos poner a votación aquí ok ¿quién cree que a las 7.12 todavía es rígida Panchita si se da la puerta ¿quién cree que a las 7.12 van a ir disminuyendo disminuyendo en el que a partir de ahí ya nadie piensa que es rígida Panchita y todavía va a aparecer por alguno que otro despistado que va a decir bueno pero a lo mejor llegó por algún motivo válido que le pregunte a lo mejor llegó al 5 para las 8 por algo que escapaba a su control y hay quien va a creer que escapar a tu control implica que no sonó el despertador porque se le acabó la pila y eso no es mi culpa y va a haber quien que se atravesó un tráiler y pues eso no tenía la culpa y quien va a decir pues es que el hermanito lo tuvieron que llevar al hospital entonces vamos a empezar a tener diferencias de opinión con respecto a esto los adolescentes están teniendo problema para llegar con fortaleza de carácter a la vida adulta hoy da mucha pena ver adultos jóvenes tomando medicamentos antidepresivos ansiolíticos porque hay mucha fragilidad de carácter hay quienes me dicen no, no conoces a mis alumnos tienen un género del demonio no, no estoy hablando de ese carácter porque eso es intolerancia eso no es carácter el problema es que ante los malestares propios de la vida cotidiana no las estamos pasando rescatándolos todo el tiempo y nosotros rescatamos y rescatamos y rescatamos porque le damos una segunda oportunidad porque pobrecito porque es que es que no sabía pero ya le expliqué ya me prometió y entonces usamos una palabra maravillosa que antes nomás la usaban los papás ahora también la usan los maestros conste ya me lo prometiste seguro si, te lo prometo mis, te lo prometo conste ¿saben qué significa el conste? mi amor yo hice todo lo posible por educarte y tú no te dejas así es que a partir de este momento tu educación está en tus manos está muy largota entonces decimos conste cada vez que digo conste no estoy ejerciendo la autoridad que me compete ejercer le estoy diciendo a él ay si es lo suficiente buena persona para que yo ahorita que te doy chance tú la próxima si lo cumpla bien y a que se enojen con nosotros a que generen esa sensación de malestar que nuestros padres sabían y nuestros maestros sabían que ya se nos pasaría ¿se acuerdan de la frase de se enojó pues ya tiene dos pasos se contentará al rato porque sabemos por experiencia que las emociones están hechas para diluirse yo le tengo que perder miedo a generar en la interacción con el otro una emoción en el otro que no sea linda se le va a pasar y le va a dar a esa situación en donde se molestó conmigo la dimensión correcta una vez que pase el tiempo pero hoy nosotros nosotros adultos no toleramos ese malestar y ya sé lo que están pensando muchos de ustedes todavía no termino de dar la clase llame la atención a esta aquí y cuando salgo en la dirección ya me están ¿qué pasó? porque los papás ya hablaron porque ese chico ya mandó un mensaje por el este y entonces me preguntan que qué demonios pasó y que qué y todavía ni siquiera terminaba la clase ¿y saben por qué? porque no estamos sabiendo poner límites a las familias nosotros como escuela no tenemos miedo al malestar que generan las normas pero las normas generan también ambientes que dan seguridad personal todo padre de familia quiere que su hijo esté en una escuela que tenga buenos límites y buena disciplina porque quiere tener a su hijo en un ambiente seguro pero en el momento en el que le ponemos el límite a su hijo viene a discutir y a decirnos que no que no es justo porque todos los papás quieren una escuela con buenos límites para todos los que rodean a su hijo porque ahora se ha vuelto una educación del solamente y entonces la pasan recibiendo en las direcciones padres de familia que vienen a decir mi hijo solamente dio la idea de aventar las piedras es muy creativo pero no aventó ninguna el otro papá viene a decir mi hijo aventó la piedra lindo es bien solidario que no ha escorrido al otro que es una mala influencia que le dice cosas y le da ideas y entonces mi hijo la aventó pero a mi hijo nunca se le hubiera ocurrido si no fuera porque no has corrido al otro taradito de la escuela y el otro papá viene y dice es que mi hijo solo estaba ahí y se estuvo riendo pero no aventó la piedra ni dio la idea total que a nadie podemos ponerle consecuencias porque todos solo hicieron un cachito que educa la escuela dentro de muchas cosas pero la formación de los chavos educa la responsabilidad social y lo estamos haciendo muy mal porque queremos tener contentos a los papás porque si el papá viene y señala algo en lo que el maestro el director el tutor la señora del aseo cometió algún grado de error en la forma en la que tuvo esa interacción con el chico pareciera que ya perdimos el derecho entonces aquel chico pasó consecuencia hace muchos años en una escuela aquí en México se armó todo un lío porque el chico se había pasado de la parte del patio al patio donde se guardan los camiones los camiones y los coches de los maestros uno de los maestros lo había reprobado el chavo vio la puerta abierta que siempre está un policía con la puerta cerrada ahí vigilando pero el pobre hombre se le ocurrió ir al baño fíjense ustedes y entonces este chico se aprovechó el momento y se salió y por qué no se fue a hacer popó encima del cofre del maestro del coche del maestro para dejarle su opinión dada la reprobada que le dio la gran discusión de la escuela con los papás era que los papás decían que está bien que su hijo estaba enojado y que no había hecho bien pero que su hijo no hubiera podido cometer el mal comportamiento si hubiera estado el policía en la puerta no permitiendo el paso y lo peor de todo es que la escuela estaba pitubiante pensando que la verdad es que los papás tenían razón y que a lo mejor valía la pena poner dos policías ahí para que cuando uno va al baño el otro se quede cuidando para que nadie se distraiga ni medio minuto como si los chicos no fueran suficientemente capaces de estar al pendiente para aprovecharse de cualquier circunstancia y agandallar el gran dilema de la escuela era que la verdad los papás sí tenían razón y entonces como los papás ahora amenazan con demandar por todo entonces iban a demandar por inseguridad porque su hijo de 17 años hubiera podido correr peligro de ser atropellado por los camiones de la escuela si hubiera sido la hora ¿qué tal si hubiera sido la hora? lo impresionante para mí no era todo lo que los papás estaban tratando de argumentar lo impresionante era que la escuela estaba completamente titubeante pensando que a lo mejor los papás sí tenían razón y que por lo tanto si la escuela había cometido algún tipo de error perdían el derecho a educar al chico fíjense nada más qué fácilmente podemos perder el derecho de educar claro los papás veían salir lo más avantes posible de la bronca porque los papás están dispuestos a educar a su hijo en su casa dentro de las cuatro paredes pero que no haya público ni nadie se tome atribuciones al querer educar también al suyo ellos son los papás el problema es que nosotros como escuela actuamos en esto y me voy a ir al interior del salón y les voy a dar algunos tips del manejo con respecto a las consecuencias no a qué consecuencias porque desconozco los reglamentos escolares pero sí a ciertos criterios que vale la pena que tengan ustedes presentes y el primer criterio que tenemos que tener presente es por qué son importantes las consecuencias ya decíamos al principio porque gracias a la consecuencia el chico vive la experiencia del impacto de su comportamiento y por lo tanto va a aumentar las probabilidades de que modifique su comportamiento lo va a ser responsable porque ya dijimos también que ser responsable es asumir las consecuencias de tus actos pero además de todo porque la consecuencia nos permite hacer un mejor manejo de más emociones que cuando yo estoy poniendo una consecuencia estoy colaborando en la formación del carácter y de la personalidad y de los valores de este chico porque las consecuencias no son venganza no es cobrarle al chico lo que me hizo eso lo tengo que lidiar yo conmigo mismo con mi estómago con mi temperamento porque yo no puedo justificar haber perdido los cabales por culpa de mi adolescente en el salón no esa responsabilidad la tengo yo yo tengo que tener el temple suficiente para saber que tengo que tener control sobre mi manejo emocional y mi temperamento a la hora que me desenvuelvo con el chavo y que cuando el chavo hace algo que no está bien hecho tiene que pagar la consecuencia de lo que hizo pero no me lo hizo a mí y fíjense cómo hablamos ¿qué crees que me hizo fulanito ahora en clase? no, no te lo hizo a ti lo hizo él y tú tienes que regular esto de todo lo que hoy he hablado si de mí dependía se llevarían esta idea nada más por aquello que nada más les quepa una la consecuencia no juzga las razones que tuvo la persona para actuar lo que dice la consecuencia es que ese comportamiento no está avalado para resolver el problema que tenías va de nuevo la consecuencia no juzga la razón que tuviste para actuar lo que la consecuencia te dice es que frente a eso que era para ti un problema eso que hiciste para solucionar tu problema no está avalado en esta instancia como un comportamiento que soluciona tu problema si Pedro le pega a Juan porque Juan le dijo ojalá se muera tu mamá y todos podríamos entender por qué Pedro le pegó a Juan porque Juan le dijo una cosa horrible lo que Pedro tiene que tener claro es que aunque entendemos que lo que le dijo Juan es horrible pegar no está avalado como un comportamiento para solucionar el problema de que alguien te ofenda si se entiende es que que poca tienes como castigaste a Pedro si Juan le dijo algo horrible si estoy de acuerdo pero Pedro tiene que entender que hay otras maneras válidas para solucionar el problema cuando alguien te dice algo horrible pero pegar no está avalado por nadie en este sistema si queda claro lo que pierde mucho a los maestros y pierde mucho a los directivos en las escuelas en general es que se ponen a hacer un análisis anecdótico detallado de todo lo que sucedió para saber si la persona que presentó el comportamiento que el reglamento dice que no hay que presentar hay que sancionarlo o no entonces para qué tienen reglamento pues si van a ser ministerio público y cada cosa la van a analizar a detalle entonces no tiene caso que tengan un reglamento mejor cada circunstancia la analizan no más van a perder un chorro de tiempo y de energía y voy a poner un ejemplo muy burdo y vamos a comprobar como todos los que vinieron hoy no tenían que haber venido porque están súper capacitados tres personas se pasan el alto el primero se lo pasa porque le acaban de avisar que se están llevando a su papá al hospital con un infarto muriéndose el segundo se pasa el alto porque no lo vio tiene déficit de atención no lo vio es bien respetuoso de veras siempre respeta las normas pero no vio el alto y por lo tanto se lo pasó pues quién se para en un alto que no vio y el tercero se lo pasó porque piensa que ese semáforo es una estupidez se hace un tráfico larguísimo que llega hasta la glorieta para como cuatro cuadras hacia atrás entonces por el bien de la ciudad se pasó el alto ¿a quién le tienen que poner la infracción? ¿qué les dije? ¿eso quiere decir que ustedes piensan que es igual de grave o igual de significativo que se esté muriendo tu papá a que hayas tenido un descuido a que tengas una diferencia de opinión? ¿todo está en el mismo plano? ¿no? no pero la consecuencia no juzga las razones por las que te pasaste el alto la consecuencia lo que dice es si te pasas el alto hagas la sanción que se mejore su papá tómese un ritalín ¿ok? y usted aprenda que aunque opine distinto se tiene que parar frente al alto y ya de modo y todos contentos esas son las consecuencias pero les voy a explicar por qué tú estás parado ahí porque necesitas que yo ya me callé ¿no? ¿yo sigo? ok gracias es que cuando empiezo a hablar nací habladora y se me va la vida y entonces me puedo andar las 18 horas por eso sí necesitas con toda la confianza interrumpirme pero vamos a entender más a fondo este ejemplo los psicólogos le llamamos inconsciente aquello que forma parte de nuestra historia y determina mucho de nuestro comportamiento vamos a suponer por un minuto que este policía tuvo un papá hijo de la tostada borracho jugador que le pegaba a la mamá y bueno su vida fue un drama y resulta que de pronto a este señor le dice ay Poli por favor déjeme ir es que mi papá se está muriendo de un infarto pues permiso papá que se muera no lo piensa conscientemente por eso se llama inconsciente pero por alguna razón este señor le cae gordo al policía y dice pues lo siento pero usted pudo haber ocasionado un accidente aquí así es que pues le voy a levantar la infracción porque ta 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 y se echa ahí y hasta se lo hace más lento y el señor se enoja y entonces le alega y entonces lo acaba llegando a la delegación por faltas a la autoridad y se arma un mitote espantoso que nadie entiende por qué y cualquiera pensaría que poca del policía que falta de criterio no entender que se estaba muriendo su papá una historia pero resulta que este policía se la pasó toda la infancia en la dirección por culpa de su déficit de atención y entonces cuando el otro le dice ay perdón es que me distraje es que no fue a propósito yo lo entiendo muy bien ¿verdad? es que es que nadie nos entiende ¿verdad? no yo también no y a mí de chico también me fue re mal no se preocupe váyase porque yo lo entiendo perfecto y con el tercero pues va a depender si opino lo mismo que él o no ¿no? si lo dejo que se vaya o que se quede la pregunta sería lo que decíamos al principio entonces ¿pa' qué la regla? si lo va a decidir el criterio del que le tocó entrar en acción ahí ¿pa' qué ponemos regla? nomás nos hacemos tarados todos lo que necesitamos es establecer pues mire a mí yo puedo odiar a mi papá o amarlo con toda mi alma yo puedo tener de fin de atención o no yo puedo pero lo cierto aquí es que usted tiene que pagar la infracción porque otra vez no es dueño de la regla ambos la están obedeciendo uno poniendo la infracción y el otro teniendo que pagar la infracción resulta que en la casa papá y mamá que son papá y mamá de los mismos niños uno siempre defiende al que pega porque no, no es que si no lo hace a propósito yo era así de chico y nadie te entiende pero la verdad es que y el otro no no es que este pobre se la pasa provocando a este porque ya le agarró el modo y son papás de los mismos hijos los aman igual los maestros en la escuela pasa lo mismo este es un descarado cínico que siempre anda viendo cómo se aprovecha de los demás y el otro no tiene iniciativa es estratégico tan chino que se pongan de acuerdo por eso la regla no anda porque a lo mejor tiene razón tu interpretación de este chico pero a lo mejor tiene razón mi interpretación de este chico que crees que la interpretación del chico de cada uno de ustedes nos vale sombrilla hay un reglamento vamos a estipular el reglamento y vamos a mantener orden en este sistema ahora cuando yo ya estoy al interior de este salón soy el maestro de este grupo tengo que tener claro cuál es el reglamento de la escuela cuál es el reglamento del área a la que yo pertenezco y qué capacidad de acción tengo para estipular las reglas que pueden ser solo mis en esos tres niveles voy a establecer claramente que los criterios bajo los cuales considero la responsabilidad considero la yo sé yo sé que me quieres venir a decir algo es que ya vi el de ahora ya vi la hora les voy a preguntar algo a todos ustedes para que veas que democrática soy tenemos dos opciones que pare para darles tiempo de preguntas ay ya están aquí hay que seguir la regla sí ya se acabó mi pregunta ya más da tiempo porque mi pregunta era o les dejo mi correo me mandan su pregunta les contesto por escrito y ampliábamos el contenido la verdad es que le voy a dar peso a quienes hicieron la pregunta las preguntas que ya están aquí no si están de acuerdo en volver a redactar su pregunta para mandármela por correo porque quienes ya se tomaron la molestia de escribir creo que pueden tener el aval de decidir si me sigo y aprovecho el tiempo con lo que no les puedo dar por correo y esto se los contesto por escrito a ustedes y a quienes quieran mandar la pregunta quienes hicieron estas preguntas ¿están de acuerdo en que hagamos esto? ¿que me siga? ¿sí? ¿seguros? levanten la mano quienes hicieron las preguntas ¿sí? ¿de acuerdo? ok entonces les voy a dar de todas maneras me las llevo pero les voy a dar mi correo en el cual van a dejar las preguntas tres, cuatro días y van a tener respuesta a la pregunta que me hicieron ¿de acuerdo? gracias ahora ya nada más me haces cinco minutos ok maestro frente a grupo tiene que tener la idea de autoridad adecuada el límite no se le hace más tantito la norma y la consecuencia se aplican desde la primera vez que el alumno cometió la falta si el alumno cometió una falta que nuestra creatividad no había dado para pensar que estaba mal hecha de todas maneras le vamos a poner la consecuencia aunque parezca injusto porque es que tú no nos habías dicho ok yo tampoco sabía que a ustedes se les iba a ocurrir esta grandiosa idea y por lo tanto la consecuencia te avisa que esto tampoco se puede hacer porque si yo dejo que la consecuencia se aplique hasta que yo ya te haya avisado estoy diciendo que entonces la consecuencia depende de mí no de tu comportamiento y a mí me cierran el banco no importando si a mí el banco me había avisado que cerraba a las cuatro llegando y encontrando la puerta del banco cerrada me entero que cierran a las cuatro y entonces mañana planeo mejor mi comportamiento para llegar a tiempo y esto que también me está avisando que ya me tengo que callar hace un proceso muy claro en función de dónde me tengo que poner cosas cosas muy rápidas que espero que con el contexto que ya di entiendan por qué y si no pues me lo preguntan en el correo el maestro de adolescentes que crea que puede dar su clase sentado en una silla sin moverse de su lugar y con eso mantener la atención de todos los alumnos está muy equivocado con los adolescentes uno tiene que usar su cuerpo completo para dar clase y tenemos que hacer un proceso en el que nunca nunca le regalen la el protagonismo de su clase al chico que se está portando mal es decir no digan dando la clase sutanita y menganito quieren guardar silencio por favor porque saben qué sucede que voltea perenganito ay sí cállense no dejan oír y el otro ya tú también cállate no ay sí como tú si tú nunca hablas y ya se nos desorganiza todo el contexto se usa la presencia física cuando yo estoy dando la clase y necesito generar movimiento y pasarme entre las bancas ir hablando ir haciendo el dominio completo de lo que voy haciendo pronto resulta que estos dos están hablando y entonces llego y me paro junto a su pupitre y empiezo a hablar en no sé cuánto y les dirijo la mirada y sigo dando la clase se callan pero si les digo por favor se callan no podemos continuar hasta que no guarden silencio no bueno bienvenidos gracias acaban de decirle a ellos tú mandas en mi salón yo tengo que acercarme sigo con es importantísimo que dominen el contenido de su materia no nada más es lo que voy a dar hoy tengo que dominar el contenido de la materia completa tener muy bien preparada mi clase porque cuando los chicos empiezan a empezar a disrumpir por ahí el salón y demás tengo que empezar a hablar mucho más rápido diciendo las cosas que necesito y a bajar un poco la voz para que entonces es que no oímos es que no sé cuando y yo bajo más la voz y sigo hablando y sigo diciendo y no sé cuánto y entonces ellos mismos se van a empezar a callar a ellos mismos pero si yo a ver a qué hora el dominio lo tengo que tener yo si al chico tuviste que ir cuatro veces durante la clase a su lugar para que se callara a la hora que termina la clase y todo el mundo empieza a salir y no sé cuánto te acercas y le dices en voz baja si la próxima clase la volvemos a tener como esta me voy a ver en la necesidad de ponerte una consecuencia no quiero tener problemas contigo y me voy adiós uno no da la mala noticia y se queda con un adolescente uno da la mala noticia y huye ok y cuando la emoción le baja entonces ya luego me le acerco y le digo estoy segura que no te caí nada en gracia con esto pero yo tengo ganas de tener una mejor relación de maestro-alumno y estoy intentando poner de mi parte si tienes algo que proponerme encantado te escucho ya no sé qué ok bueno si se te ocurre algo en cualquier otro momento con gusto te escucho y me doy la vuelta y me voy llamarles la atención regañarlos no tiene que ser algo protagónico y no porque no los humilles en público no no y no tengo tiempo de explicarles eso pero no no es por eso es por el hecho de generar una interacción tú conmigo yo contigo pero en el momento en el que la emoción está intensa no es el momento en el que me voy a quedar a hablar no tengan prisa por educar señalen retírense y después ¿tienes algo que decirme? ¿por qué? porque si me interesa no me interesa nada más ser el que te llama la atención y ya si me interesa el impacto que tuvo en ti pero no me voy a quedar a hablar contigo en el momento en el que tu emoción está a mil por hora porque de ahí es de donde se atreven a escalar más lo podemos hablar dentro de dos días y cuando el chico es el que viene y te persigue y te persigue y te persigue y te persigue le vas a contestar algo bien simple y con esto termino no tengo muy buen carácter estoy muy enojado y cuando estoy muy enojado tomo decisiones que se vuelven muy injustas y la verdad es que no te mereces que sea injusto contigo entonces te conviene que me des un poco de espacio y hablemos mañana esto cae mejor que si le dicen yo creo que tienes cosas que pensar porque te has portado muy mal y tienes que reflexionar acerca de que haces mal y porque así no vamos a llegar a ninguna parte y no sé cuánto porque tú eres el que estás equivocado sí, él está equivocado pero yo le voy a decir que yo tengo un genio del demonio y que por su bien mejor ahorita dejamos las cosas por la paz y aprovechando esa frase ahorita dejamos las cosas por la paz que tengan un extraordinario congreso aplausos 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 aplausos